Invitamos a toda la comunidad ibaguereña que tiene en plazo hasta este viernes 7 de septiembre para realizar las respectivas inscripciones en el Intercomunales Interbarriales que se desarrollará a partir del 15 de septiembre en las competencias. Recuerden que esto va a ser directamente en cada una de las comunas donde de ahí saldrá el barrio ganador para participar en el Intercomunales. Este interbarrial tendremos las modalidades de baloncesto, futsal, fútbol, nueve, tejo y minitejo. Es de recordarles que les damos las garantías donde vamos a tener jueces que son colegiados que pertenecen a una escuela de árbitros y es totalmente gratuito para todos los que quieran participar. Bienvenidos y no olviden encontrar el formulario en la página del indri.gov.co. Descargan el formulario, lo llenan y lo traen a las instalaciones del Indri. Recuerden, están a tiempo de inscribirse hasta este viernes 7. Gracias. 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 Gracias.